El evento en el que participé fue con otra profesional, que también es parte de la red de Fundación Flor, se llama María Florencia Jaín. Bueno, fuimos representando a Fundación Flor, y en mi caso también avalada por Sumavio, ya que es una empresa Advocate del G20. El evento fue en el marco del G20, el G20 tiene algunos temas de compromiso oficial que trabaja durante todo el año, hasta la culminación cada año, a donde los líderes de cada país hacen declaraciones y generan políticas en base a esos temas y de discusión. Bueno, este evento fue en el tema W20, que es Women's 20, digamos, sobre la mujer, que trata sobre el rol de la mujer y el empoderamiento económico de la mujer. De Argentina éramos tres en este evento. India es el mayor productor de leche del mundo, produce alrededor de, hoy los ha superado, pero 200 millones de toneladas de leche al año, y es muy importante para ellos como economía, ya que representa un gran porcentaje de su PBI, y además es lo que le da la seguridad alimentaria, o parte de lo que da la seguridad alimentaria al pueblo de India. Entonces, una economía, digamos, para ellos es muy relevante. En ese contexto, a ver, el 70% de la cadena de producción, de valor de esa economía de lechería, está dada por mujeres, o sea, y desde ese lugar, digamos, el evento fue sobre dating o sobre lechería. La producción se da, el productor, las vacas para ellos son sagradas por su religión. Entonces, digamos, casi en todas las familias o en muchas hay vacas, y simplemente ordeñan cada día y llevan, entregan al centro de recolección. ¿Por qué son pocos litros? Entonces, llevan de a un litro, de medio litro, de tres litros, de cinco, y normalmente, por ejemplo, los centros de recolección empiezan a recolectar a las siete de la mañana y a las nueve de la noche, pero normalmente la gente entrega solamente a la mañana porque a la noche lo extrae y lo usa para consumo propio de su familia. Todavía muy casero, digamos, el sistema, por eso tiene mucha relevancia en la casa, la mujer y cuidando a los animales y después haciendo todo el proceso. Pero bueno, todavía sigo conmocionada, digamos, de lo que viví, desde mi lugar profesional y también desde la vivencia personal porque estuvimos visitando los lugares y las casas donde lo hacen y demás. Fue muy fuerte vivirlo. Yo creo que eso es algo que ya lo sabemos, pero a mí lo traigo reforzado, la idea de seguir trabajando, digamos, lo que podamos aportar a un sistema, a un trabajo, a donde sea, no depende de nuestro género, depende de lo que queremos hacer, de nuestra capacidad como personas y de lo que estamos dispuestos a dar. Entonces, y eso no tiene que ver con el género, tiene que ver con cada uno, con el estilo y con lo que cada uno quiere y busca. Entonces, desde ese lugar creo que más mujeres se sigan incluyendo este sistema, el sistema agrícola argentino, que la proporción es mucho menor, digamos, en ese sentido. No es el último censo, pero el 2020 era entre el 20 y el 30%. Creo que podamos ser más y yo hasta ahora me he dedicado y desarrollado profesionalmente este ámbito y para mí no he sentido impedimentos, digamos, entonces creo que animarnos a ser parte y que en este sistema económico más todavía, digamos, puede ser un mensaje.